Hola, Dios te bendiga. Este es nuestro programa Caminando con Cristo y espero que sea de edificación y de bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo. Yo soy la hermana Becky Ortega y con mucho gusto te comparto la palabra de Dios. Espero que sea de edificación, de bendición para tu vida espiritual. Y vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tú has puesto alimentos sobre nuestra mesa, porque tú nos das un techo donde descansar. Gracias por el trabajo de todos tu pueblo, Señor, que te ama en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que este programa pueda ayudarnos a entender tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a través de un canto, de una oración, de un testimonio y de tu palabra. Y que tu nombre sea altamente glorificado, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que unja mis labios para que yo pueda hablar solamente tu palabra, Señor, y pueda llegar a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que nos están viendo en cualquier parte del mundo, Señor. Toca sus corazones en el nombre poderoso de tu Hijo muy amado que lo pedimos, Padre. Amén. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más aquí con ustedes para alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y tenemos el privilegio de compartir la hermosa palabra de Dios. Hoy nuestro tema, vamos a ver otra parábola y recordemos que el Señor Jesucristo habló a través de parábolas a las multitudes para enseñar la doctrina que el Padre Dios le dijo que nos enseñara. Amén. Gloria a Dios y nuestro tema de hoy se titula como ladrón en la noche y nuestro texto central se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 15. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria a Dios, aleluya. Este texto es del libro del Apocalipsis, el libro de revelaciones que escribió el apóstol Juan, el teólogo. Recordemos que había dos apóstoles, Juan el Bautista y Juan el teólogo. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, el emperador romano, porque le decía cada día que debía de llevar una vida recta delante de Dios, ya que él estaba cometiendo adulterio con la mujer de su hermano y lo mandó decapitar por órdenes de Herodías. Y Juan, el teólogo, él fue el discípulo amado y el que recibió la revelación de su hijo, la revelación de Dios directamente en la isla de Patmos, en Grecia, ya que él fue desterrado. Y allí Dios le dio estas revelaciones que iban a pasar en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos son los últimos tiempos, son los que estamos viviendo ahora. Y vemos que ya todas las profecías se han cumplido, que en este año están a punto de suceder cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, porque el anticristo ya va a reinar en este mundo. Él ya está, pero todavía no se manifiesta. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, que cuando aparezca, cuando se manifieste, entonces vendrá el Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a entender un poquito por qué Jesús relató esta parábola de ladrón en la noche. Y vemos que un ladrón es una persona que te quita tus propiedades, que te quita tus bienes, pero el factor aquí es la sorpresa, que llega inesperadamente. Un ladrón nunca te avisa por el Facebook o dice que va a saltar, ni por teléfono, ni te manda un mensaje. Llega sorpresivamente, inesperadamente. Por eso es que Jesús refirió esta parábola como ladrón en la noche, como así va a ser su venida. Sorpresiva, inesperada. Y como en los días de Noé, que dice que le dijo a Noé que predicara el evangelio y nadie quería. Se casaban, tenían fiestas, se daban en casamiento. Y cuando Jesús, cuando Dios le dijo a Noé que entrar en el arca con los animales y sus tres hijos, su esposa, eran ocho personas las que se salvaron. Porque los demás rechazaron la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y vemos también ahorita, dice la palabra de Dios, Jesús dijo como en los días de Noé, así serían estos postreros días. Estarán casando, se andan en casamiento, en sus fiestas, en sus negocios, distraídos. Así como vimos en las fiestas de las bodas. El rey que invitó a las bodas de su hijo y que le dijeron los invitados, los convidados, tengo que hacer. Voy a hacer mi negocio. Voy a ir al campo, a la agricultura. Entonces, aquí vemos como la gente el día de hoy rechaza el evangelio, rechaza la palabra de Dios. Y Jesús dijo, así como en los días de Noé, así será mi venida. Y aquel que no esté listo, que no esté preparado, que no esté velando, se quedará aquí. Y vemos que Jesús dijo que en los invitados alguien se infiltró y le dijo, hey, amigo, tú no estás vestido para la boda. ¿Y cuáles son esos vestidos? De salvación, de santidad, de fe. Que nos revistamos de Cristo. Que pongamos ese vestido de salvación. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ver aquí un punto muy importante. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vemos como Jesús dijo como ladrón en la noche, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también. Y vamos a leer que dice segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 9 al 15. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el Señor no es que se esté tardando. Pero vemos que en las parábolas de las bodas, de la fiesta de bodas de las diez vírgenes, aparentemente el esposo se tardaba y no venía. Por eso las vírgenes se durmieron. Y cuando se tarda el esposo, pensamos que ya no va a venir y es muy difícil ser pacientes. Pero aquí dice que el Señor no es que se retardó, no es que se le olvidó de que va a venir, va a venir, queramos o no, nos guste o no. Cristo viene por su iglesia y dice que muchos la tienen como ya se tardó su venida. Pero él quiere que seamos pacientes y no quiere que ninguno perezca, sino quiere que todos nos arrepintamos. Por eso es que en esta mañana, en esta hora, yo te digo, arrepiéntete de tus pecados. Todos los seres humanos hemos pecado, hemos hecho errores, nos hemos equivocado, hemos pecado delante de Dios. Y el pecado significa infringir la ley de Dios. ¿Y cuáles serán esas leyes de Dios? Los diez mandamientos. No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio. Y el primer y gran mandamiento, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu prójimo, como a ti mismo, y haciendo esto, has cumplido con toda la ley. Porque si tú amas a tu prójimo, nunca le vas a hacer daño. Pero primero, si no tienes el amor de Dios dentro de ti, no puedes amar al mundo, no puedes amar al prójimo. Entonces, es muy importante que el amor de Dios fluya en nuestros corazones. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Dios no es que se tarde, es que está esperando las almas que van a ser salvas. Tú tienes que venir al arrepentimiento. Y Jesús dijo en los evangelios, en el capítulo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Así que no hay excusa, no hay pretexto. Tú has escuchado a Dios la palabra, el evangelio de salvación a través del radio, de la televisión, del internet, de un folleto, de una persona directamente que te está hablando. No endurezcas tu corazón, escucha la voz de Dios. Porque así como dice la palabra de Dios, que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y vemos que ahorita estamos en la noche, en las tinieblas. Hay crisis política, crisis económica, crisis mundial. Entonces, necesitamos que la luz de Cristo brille. ¿Y cómo va a brillar? Cuando nosotros podemos hablarles de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Y tenemos que creer a sus palabras. Porque este es el evangelio, la palabra de verdad. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu, son verdad y son vida. Así escribió el evangelio según San Juan. Entonces, tenemos que las palabras de Dios son vida. Y el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que todo espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Es importante que nosotros vengamos al conocimiento de Dios, que creamos a la palabra de Dios, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. Porque dice la palabra de Dios que al cielo solo entrarán los que han sido lavados y comprados con la sangre preciosa de un cordero limpio y sin mancha. Entonces, vemos como los apóstoles nos dicen acerca de como ladrón en la noche. Nos hablan acerca de lo que Jesús ya había dicho. Por eso Jesús nos insistió en las parábolas, velar y orar. Para que no nos quedemos cuando Él venga. Velar y orar. Y que estas palabras siempre estén presentes en tu vida. Velar y orar. Y que estemos vestidos de ese poder que Dios nos ha dado. Que estemos vestidos con la salvación. Que estemos vestidos con el manto de justicia. Que estemos vestidos con la santidad. Y recordemos que santidad es apartarnos de todo mal. No es que tú andes con tu manto y una aureola en la cabeza. Eso no. Eso es solamente algo que te quieres poner. Pero la santidad es apartarte de todo mal. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver qué dice otra escritura de la palabra de Dios. que se encuentra, si tienes ahí tu Biblia, si tienes una libreta, una pluma, para que puedas aprender más de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicense 5, 2 al 6. Amén. Gloria a Dios. 1 Tesalonicense 5, 2 al 6. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que estamos en la luz de Cristo para que cuando llegue ese día que Cristo venga por su iglesia no nos va a sorprender. Porque todos vosotros, los que hemos creído, los que estamos dentro del conocimiento de Dios, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y en nuestra parte de la Biblia dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros estamos durmiendo es porque estamos distraídos en las cosas de este mundo. Nos olvidamos del aspecto de nuestro cuidado espiritual. Y vemos que lo que es de Dios es espiritual, emocional, sentimental. Esta carne es corruptible, es decir, se va a corromper. Pero cuando Cristo venga por su iglesia nos va a dar cuerpos transformados, incorruptibles, inmortales. Que no van a poder morir y que no se van a poder corromper. Nos vamos a ser transformados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por eso es importante que tú estés preparado para cuando Cristo venga, que puedas tú tener ese vestido que Dios quiere. Que estés vestido de gala para las fiestas de la boda. Que puedas tú estar preparado. Que veles, que no duermas. Porque dice la palabra de Dios que estemos despiertos. Dice que nos levantemos. Que estemos atentos, preparados, prevenidos para cuando Cristo venga. Y vemos que todos los acontecimientos, que todos los desastres naturales están acabando con el planeta Tierra. Que nosotros mismos nos estamos consumiendo unos a otros. Entonces, es importante que nuestra vida cristiana sea para agradar a Dios, no al hombre. Sino que podamos hacerlo todo para el Señor. Si tú tienes un trabajo, hazlo para Dios. Si tú tienes una familia, trátala agradando a Dios. Porque es importante que llevemos una vida de santidad en cuerpo, en alma y en espíritu. Y vemos que hay mucha gente que dice, sí, yo conozco de Dios. Pero si no le has aceptado, no vas a entrar al reino de los cielos. Y es nuestro deber decirte. Vemos que en el capítulo 23 de San Mateo, Jesús, siendo amor, trayendo la doctrina del Padre, El Evangelio Glorioso, también señaló los errores de los escribas, de los fariseos, de los maestros, de los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer su propia religión. Y lo perseguían a él, que sí traía la religión, no la religión, la doctrina pura. La entrada al reino de los cielos. Entonces, es importante que nosotros nos hallemos bien delante de Dios. Y vemos que Jesús habló de amor, de salvación, de perdón, de misericordia, de humildad. Y, pero en el capítulo 23 de Mateo, que les dijo de todo a los fariseos, a los maestros, doctores de la ley, a los escribas. Y les dice hipócritas, les dice sepulcros blanqueados, les dice generación de víboras, les dice ciegos, les dice insensatos. Por insultarlos, no, para que recobraran, para que despertaran, para decirles que ese camino, que esa doctrina, esa religión que ellos querían poner, no era la correcta. Entonces, Jesús al que ama, corrige. Y Dios al que ama, disciplina. Dice el apóstol Pablo, es cierto que ninguna disciplina nos trae alegría, ninguna disciplina nos gusta. Dice, pero al final podemos nosotros reconocer que era lo mejor y trae fruto apacible. Es decir, de momento no queremos ser corregidos, pero cuando recibimos la disciplina de Dios, entonces, Él nos da esa paz, esa confianza, esa fe, que de veras estamos haciendo lo que es bueno para Dios, agradando a Dios. Si tú estás ahí y dices, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser parte de Dios, pues déjame decirte que te estás privando de los placeres del mundo. Vete a pecar libremente, vete a disfrutar la vida, vete a los placeres y deleites del mundo, porque estás perdiendo el tiempo limitándote, restringiéndote. Pero, si tú quieres ser verdaderamente hijo de Dios, si quieres estar preparado para cuando Él venga como ladrón en la noche, tienes que estar velando y orando, cuidando tu vida espiritual. Y recordemos que la salvación es personal. Puedes decirle a los hijos, no, cuando Cristo venga me agarro fuerte de mi papá o de mi mamá y me voy con Él. Acuérdense que esto corruptible va a ser incorruptible. Entonces, aunque te agarres, ahí se va a quedar esa materia, se va a quedar la ropa, porque el Señor nos va a dar vestiduras angelicales. Amén. Al cielo no va a entrar ninguna cosa hecha por el hombre, sino lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y es importante que estés consciente de eso. Más adelante te voy a leer una parte de las Sagradas Escrituras, donde el apóstol Pablo, Dios le reveló a los que no van a entrar al reino de los cielos. Porque tú puedes decir, no, yo estoy bien. Así, bueno, esa es tu opinión. Pero, ¿cuál es la opinión de Dios? Dios dice que quiere que nosotros seamos limpios, que seamos nuevas criaturas. Y Él ofrece regenerarnos, ofrece cambiarnos, ofrece ayudarnos, ofrece caminar con nosotros por esta villa, en nuestro peregrinaje de aquí, de esta tierra al cielo. Y sea aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo os guiaré hacia las mansiones celestiales. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo. Porque vemos ahorita que mucha gente muere inesperadamente. La muerte es sorpresiva. Nunca sabes cuándo te va a llegar, cuándo nos va a llegar. Pero lo importante es que cuando Dios nos llame a su presencia, podamos estar vestidos con las vestiduras de gala. Y esas vestiduras son la salvación, el evangelio, la santidad y la justicia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y te lo voy a decir siempre porque si estamos hablando la palabra de Dios, hay que leerla de principio a fin. Vemos que Jesús habló unas palabras y los que estaban escuchando se fueron. Bueno, dijeron, dura es esta palabra. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Porque esta es la palabra que tienen que escuchar. Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos que a veces la palabra de Dios es dura. Pero cuando estamos dentro de los caminos de Dios, obedeciendo a Dios, la palabra de Dios es como un tesoro. Son sus leyes más dulces que la miel. Amén. Así dice el salmista. Deseables son más que el oro. Los mandamientos, las leyes de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, cuando amamos su palabra, pero si no lo amamos y estamos con nuestra atención puesta en el mundo, en las cosas que nos rodean, entonces nos van a molestar las leyes de Dios. No queremos cumplirlas, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, no, ni muy, muy, ni tan, tan. No, es que Dios te quiere completo o no te quiere. Porque, por ejemplo, los que dicen, por cuanto no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca porque eres tibio y a Dios no le gusta la tibieza. Porque sabe que los que están calientes, ardientes, gozosos en la palabra ya son salvos. Y también, por los que están fríos, hay la esperanza de que cambien y vuelvan al conocimiento y puedan estar con el fuego del Espíritu Santo. Hay esperanza. Pero los que están entrando, saliendo a los caminos de Dios, apartándose, pecando un poco, ahora mañana santidad, mañana pecado. Dice la palabra de Dios que todos los días de nuestra villa debemos de hablar con Dios, de estar cerca de Dios, de tener la comunión de Dios. Porque el enemigo de nuestras almas nos está haciendo caer. Dice que el diablo vino a robar las bendiciones de Dios y a matar la villa que Dios nos ha dado. Entonces, es importante que cada día cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y es importante que tú, si de veras quieres ver a Cristo un día, si quieres ir a las mansiones celestiales, tienes que arrepentirte con un corazón sincero. A Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los humanos, a los que nos rodean, pero a Dios nadie lo engaña, porque Él escudriña el corazón del hombre. Él nos formó. Así que nos engañamos nosotros mismos, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. Vamos a leer la palabra de Dios, donde nos dice quienes no van a entrar al reino de los cielos. Amén. La palabra de Dios la tenemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Y dice así, No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No hay reis. Es decir, no estés cerrado, no te equivoques. Ni los fornicarios, que son los que viven en unión libre con otra persona, sin haberse casado. Ese es fornicar. Tener intimidad o relaciones sexuales sin estar con la bendición de Dios, ni haberse casado frente a los hombres. Esos no van a entrar. Así que si tú estás viviendo con alguien y se aman, traten de casarse, de que tengan la bendición de Dios y de seguir en los caminos de Dios. Ni los idólatras, los que tienen ídolos. Y aquí la palabra de Dios no quiere decir que aman los ídolos de madera, de oro, de plata, de bronce, de yeso, porque son ídolos. Dice el profeta Isaías y el libro de los salmos. Que ellos tienen oídos, pero no oyen. Que ellos tienen ojos, pero no ven. Que tienen boca, pero no hablan. Que tienen manos, pero no tocan. Entonces, en vano estarle pidiendo a esos ídolos. Al que le tenemos que pedir es al Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra y que nos formó a nosotros. Entonces, aparte, otro ídolo que ahorita está el diablo distrayendo a toda la humanidad con el teléfono. Todo el mundo duerme con su teléfono, está con su teléfono y está pendiente y no pone atención ni el teléfono. Y si se le descompone, compra otro y o quiere cambiar otro con más alta tecnología. Para, no para compartir la palabra de Dios, sino para ver los chismes que hay. Quién se casó, quién se murió, qué hicieron, quién torció la boca, quién torció los ojos. Entonces, el teléfono es un ídolo si tú no lo utilizas solamente para la comunicación. Es importante la información, las noticias. Pero ya de que ahí estés con el teléfono, te olvidas de Dios. Y a Dios hay que darle el primer lugar. El Señor Jesús, Dios, habla en las iglesias, en las siete iglesias, que le dice, tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Dios envió mensajes a las siete iglesias, Esmirna, Teatira, Éfeso, a todas. Y a todas les encontró pecados. Así que imagínense ahorita en esta iglesia ya hoy, universal, cuántos pecados no hay. Entonces, tenemos que corregirnos, tenemos que arrepentirnos para que podamos estar velando y orando para cuando venga el esposo por su amada iglesia, que es su esposa donde va a realizar las bodas del Cordero. ¿Amén? Entonces, vemos que tenemos que saber qué es lo que a Dios no le gusta, lo que Dios rechaza. Recordemos que Dios nos ama a todos los seres humanos. Dios ama al pecador, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario para alabarnos con su sangre preciosa y redimirnos para que podamos ser hijos de Dios y podamos ser salvos y tengamos las vestiduras de gala, que es la salvación. ¿Amén? Entonces, vamos a continuar leyendo, ¿qué más no le gusta a Dios? Dice que ni los adúlteros. Amén. Esto, los adúlteros, ya conocemos que si tú estás casado, casada, y tienes otra persona, estás adulterando, estás contaminando tu matrimonio. Y déjame decirte que eso es muy peligroso, porque te contagian enfermedades sexuales, porque destruyes una familia. Cuando una persona, un matrimonio, ya no se lleva bien, entonces primero hablen, ¿sabes qué? Sigue tu camino y yo por el mío en paz, porque no somos afines, no estamos acoplados, porque no me gusta esto, esto, esto y esto, y no quiero estar contigo. Pero se habla primero, porque los adúlteros vienen y los problemas vienen cuando hay mentiras y engaños. Que dicen, no, mi esposa ya no me quiere, mi esposo ya, y tú te crees. Si está esa persona insistiendo contigo, habla y dile, mira, ok, primero arregla tus problemas y ya que estés libre, ven conmigo, aquí voy a estar. Pero no caigan en el engaño, porque son puras mentiras. Hombres y mujeres usan la misma treta, el mismo señuelo, la misma patraña. No, yo ya no me llevo bien. Y el Tomas ahí está con la esposa y la está engañando, están cometiendo adulterio. Dejen de eso. Cuando hay adulterios, hay violencia doméstica, los hijos crecen con todos los problemas sociales. El 80% de los problemas de la sociedad vienen por un matrimonio destruido, porque una familia no está integrada. Hay desintegración familiar y salen hijos drogadictos, hijos pandilleros, madres solteras, personas que están mal de la mente, que viven en la vida haciendo daño, destruyendo, porque su mente, su pensamiento está inestable, está desbalanceado, porque un niño normalmente está confiado cuando ve el amor de sus padres, cuando ve que hay armonía en su hogar, cuando no oye gritos, cuando él se siente aceptado, se siente querido, pero cuando hay problemas en la casa piensa que él es el culpable de todos esos problemas. Y se siente rechazado y se aísla. Entonces, hay que tener comunicación con las personas y no caer en ese adulterio. Ahorita, las tasas de separación, de divorcio, están muy altas, pero no es tanto por el acoplamiento de caracteres, es tanto por problemas financieros. porque si tú tenías una estabilidad económica muy buena, pero ahora con la crisis, pues todo cambia, hay que recortar gastos, y entonces se te acaba el amor. Dicen por ahí, cuando el dinero se va, el amor también. Entonces, quiere decir que tu amor estaba basado solamente materialmente, en lo que tenías, en lo que te daban, pero nunca en los valores interiores. Cuando una persona ama de verdad a otra, en una pareja, ahí está. Cuando tú te casas, ¿qué te dice el juez? Hay leyes. Te dice que prometas a la persona amada estar en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. ¿Y qué hacen los matrimonios? Bueno, ya no estás sano, ya no estás rico, ya, vete. Entonces, están quebrantando un pacto que hicieron cuando se casaron. Ahora, por ejemplo, si de veras no hay amor, abren, hay comunicación como seres humanos, y abren también con los hijos, porque los hijos siempre piensan que es por la culpa de ellos que los padres destruyeron su vida, su hogar. Entonces, si tú tienes ese problema y si alguien te está molestando, que no, que mi esposa, que mi esposo no me quiere, que problemas, que gritos, está bien, ve y habla y arregla eso, ya cuando estés libre, ven, porque son puras mentiras. Miren, hay adulterio, por eso hay tantos crímenes, tantos problemas, tanta violencia, porque no se habla con la verdad, tanto ni él, ni ella, cuando se están teniendo problemas. Ahora, si tú quieres a esa persona, ten en cuenta que todos seres humanos fallamos, tenemos errores, tenemos defectos, ¿verdad? Ya, cuando al principio quieres agradar a aquella persona, te bañas todos los días, te arreglas, te perfumas, pero ya cuando vienen los hijos, una mujer, pues está haciendo la comida, cuidando al niño, limpiando aquí, y descuida su aspecto personal. Y entonces, hay hombres que, ay, no, esta mujer mugrosa, y ve otra que se arregla, que se pinta, porque no tiene compromisos de niños, o porque es irresponsable, y no los cuida. Entonces, así no debe ser. Tienes tú que hablar con tu pareja. Tienes que, Dios quiere siempre que la familia esté unida, que la familia tenga esa capacidad, esa responsabilidad de darle a sus hijos una estabilidad, una seguridad, tanto emocional como económica, como de bienestar. Y así puedes tú tener la bendición de Jehová en tu vida. La bendición de Dios. Entonces, no tienes que adulterar, tienes que hablar y vivir solamente con una persona. Así que, ponte en paz con Dios, si quieres de veras que cuando Cristo venga y esté con él, tener todo en claro, tener esa limpieza del alma, limpieza del corazón, limpieza de la mente, limpieza del espíritu. Dios quiere cosas limpias, y él las limpia con su sangre preciosa. Él limpia todos nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros errores. Y podemos ser mejores personas, mejores cristianos, porque decía el apóstol Pablo, ya lo vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenemos que los idólatras fornicarios, idólatras, adúlteros, y aquí hay un tema muy delicado, pero es necesario tocarlo, porque dice la palabra de Dios que no seamos partícipes de pecados ajenos. Y lo voy a tocar con todo respeto. Fíjense bien, que estos no van a heredar el reino de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y vemos aquí, por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque dice que eso de la homosexualidad, de las lesbianas, son pecados extremos. Porque Dios estableció el matrimonio, él formó a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos a la mujer y formó a Eva. Entonces, vemos que Dios estableció ese matrimonio, esa pareja como ejemplo. Dice ahí y multiplicados. Dios siempre quiere multiplicar, el diablo siempre quiere dividir, Dios quiere sumar y el diablo quiere restar. Entonces, vemos que aquí el diablo ya no quiere que haya más multitud, y se unen hombres con hombres, mujeres con mujeres. Mucha gente, el diablo, quiere engañarnos a los demás. Por ejemplo, dice que las personas que no aceptan, a este tipo de personas que tienen este pecado, esta debilidad, por el cual tenemos que orar y decirles, mira, Cristo te ama, Dios no le gusta eso. Es nuestro deber, aunque ellos no quieran. Dicen, son personas homófobas, homofóbicas, que no aceptan a eso. Pero, pensando inteligentemente, ¿quiénes son los homofóbicos? Son ellos mismos. ¿Por qué? Porque no se aceptan ellos mismos. La humanidad los rechaza, entre comillas, porque no tienen valores, principios, morales, religiosos, éticos, pero no es que rechacen a esa persona en sí. Ahora, las personas homosexuales, ellos primeramente se rechazan. Son los primeros homofóbicos con ellos mismos, porque están odiando su mismo sexo. O sea, los demás no los odiamos. Lo que nos molesta es que, me tienes que aceptar así como soy, porque así quiero. Es como el que viola a los niños, de decir, no, me tienen que aceptar, porque eso es lo que me gusta. Eso no está bien. Y es malo. Y es pecado. Entonces, la cosa que, no es que rechacemos esas personas, sino que ellos quieran imponernos a nosotros, que los aceptemos tal cual somos. Por ejemplo, ellos se ven al espejo y dicen, yo soy un hombre. No, no quiero ser hombre. Odio ser hombre. Entonces, ellos son los homofóbicos. Y la humanidad, la comunidad, nada más no acepta que, me tienes que aceptar porque yo soy yo, así quiero, así me gusta y todo. No, no, sabes que a mí no me impongas tu preferencia sexual, dicen unos. Pero, a Dios, eso no le gusta. O sea, independientemente de homosexuales, aquí no está diciendo hasta los mentirosos y mentirosos. Yo creo que todos somos, ¿verdad? A veces mi esposo me dice, pagaste el bill y ya sé que se enoja y no lo paga. Y le digo, sí. Y digo, mañana mismo voy a primera hora y voy y pago. Pero esa mentirilla ya estuvo. Así que somos mentirosos por defendernos, por no tener problemas. Mucha gente miente por diferentes motivos. Mientes por miedo, mientes porque te gusta ya que eres mentiroso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que dice el Evangelio San Juan, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Y si decimos mentiras, estamos obedeciendo al diablo, que decimos mentiras. Así que todos, todos seres humanos pecamos. Unos mentimos, otros matamos, otros robamos, otros, como les digo, son de otro, prefieren tener otra preferencia sexual. Pero en sí, esas personas homosexuales se sienten rechazados por la sociedad. Pero no es eso. Ellos mismos se están condenando porque saben que eso no está bien y sienten esa frustración, ese rechazo. O sea, hoy a esas personas yo te digo, Dios te ama. Dios quiere perdonarte, pero es necesario arrepentirte. Porque si dices, no, pues sí, Dios me ama. Y Dios es amor. ¿Cómo no voy a amar a otro hombre? Cuando Dios, nosotros como cristianos, cristianos tenemos que amar a todo el mundo, amigos, enemigos, padres, madres, tíos, sobrinos, primos, nietos. Tenemos que ese amor de Dios fluya. Pero el hecho de que tú digas, yo soy homosexual y yo amo a Dios y Dios me ama. Porque vemos también que el diablo engaña. Hay personas que son de diferentes, practican diferente sexo, que se engañan, son homosexuales, lesbianas, pero no todos se aman. Es solamente practicar la lujuria, la lascivia, los malos sentimientos, orgías, pero no es amor que digas, es que Dios quiere que yo sea así, que tenga orgías, que tenga lascivia. Eso es lo que dice el diablo, porque es el padre de mentiras. Pero hoy yo te digo, nosotros los cristianos, que somos cristianos, te amamos. Por eso te decimos que eso no está bien, porque queremos que vengas al reino de los cielos. Y más que los cristianos, Dios, Dios te está esperando. Dios quiere que tú te arrepientas. Y el que ama tal cual eres. Hay gente que se cambia de sexo, bueno, que se equivoca, no sé cómo explicarlo, porque tienen sus motivos. Hay que ser compasivos. Fueron violados de niños y por eso tienen ese trauma, ese problema psicológico. O porque son mañosos, o sea, no todos fueron violados, no todos, o nada más porque el amigo te dice o te insiste. Entonces, tú tienes que guardarte para Dios. Si quieres ir al cielo, ahora, si no quieres, pues dale vuelo al pecado. Nadie te lo va a impedir, pero sabe que como en las bodas, que el rey hizo las bodas de su hijo y que dijo, el que no está vestido de salvación, hay que atarle de manos y pies y echarlo en el infierno. O sea, tú tienes que estar consciente y decir, bueno, yo así soy, así quiero y me quiero ir al infierno. Pues ve y te digo, dale vuelo a tus pecados. Pero si quieres ir con Cristo, tienes que llevar una vida recta delante de Dios, vestirte las vestiduras de salvación, arrepentirte y tener ese deseo de agradar solamente a Dios. Pero cuando hay un sincero arrepentimiento, tú lo haces. Dios te ayuda. Dios dice, venid a mí y yo no, yo os recibiré. Dios no te va a rechazar, tal como eres, pero necesitas hablar con Dios. Dile, mira, señor, aquí tengo estos problemas. Y háblale, no nada más te frustres, te sientas incompetente, te sientas impotente, frustrado. Tienes que hablarlo. Fíjense, por ejemplo, los psicólogos cobran 100 dólares la hora. Y nada más te acuestan en un sillón y dicen, a ver, dime, y estás, no, me siento mal, me siento triste, siento que nadie me quiere, me siento solo, no sé qué y el psicólogo ni siquiera te dice nada y ya terminaste la hora. Dice, bueno, te espero la próxima sección. Págame mis 100 dólares. Dios no te cobra nada. Ponte a meditar en un lugar y dile, señor, tú me formaste, tú me conoces. Mira, me siento triste, me siento insignificante, siento que no valgo nada. entonces Dios, si cuando tú hablas con él, él sí te va a dar una respuesta, él sí te va a cambiar. Aunque tú no lo veas, aunque no lo oigas, vas a ver el cambio en tu vida espiritual, en tu vida mental, porque Dios te sana espiritual, mental y físicamente también. Entonces, tú tienes que decirle al Señor, aquí estoy, ayúdame. Y yo o todos los cristianos tenemos el deber, la obligación de hablarte de estas cosas que son delicadas. Pero no lo hacemos como para ridiculizarte o para decir, no, lo voy a acusar y lo voy a acabar. Tú sabes la intención de cada persona. Entonces, habrá quien te quiera corregir con burla o X, pero Dios te corrige con amor y nosotros también. Y tenemos que decirlo, porque dice la palabra de Dios, Jesús dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi padre. En aquel día, ¿verdad? Y sigue diciendo el Señor, porque tuve, dice, ven buen siervo fiel. Cuando el Señor haga la separación, de ovejas a la derecha y de cabritos a la izquierda. Las ovejas simbolizan todos los que han sido lavados y comprados con la sangre del cordero. Y los cabritos significan esas personas rebeldes, desobedientes, que nunca quisieron aceptar a Dios ni a su palabra. Entonces dirá a las ovejas, vení benditos de mi padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve forajido, vagabundo y tú me diste refugio. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve en el hospital y me visitaste. Se entra en el gozo de tu Señor. Es decir, Dios va a dar entrada a todos aquellos que visitan, a los presos, a los que oran por los enfermos, los que hacen algo para Dios, los que son movidos a misericordia, como la parábola del buen samaritano. Ahora, los cabritos les va a decir, y a ustedes, apartados de mí, al fuego eterno. No, señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Y dice, dice, apartados de mí, no los conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve en la cárcel, no me visitaste. Estuve en el hospital, no me visitaste. Y estuve desnudo y no me cubriste. No, pero si, cuando, yo nunca te hice por cuanto lo hiciste, a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Hacer hacedores de la palabra de Dios. Si vemos a nuestro hermano caer, hay que levantarlo. Si lo vemos desnudo, hay que cubrirlo. Si lo vemos hambriento, hay que darle de comer. Si lo vemos sediento, hay que darle de beber. Entonces, Dios toma en cuenta todas estas cosas y que podamos estar preparados para cuando Él venga en su gloria por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo otra parte de la sagrada. O vamos a terminar este pasaje bíblico. ¿Qué? Quienes más no van a entrar al cielo si no cambian, si no se arrepienten. Dice, ni los ladrones, los que roban, ni los ávaros, los que quieren más de lo que tienen, pero con un deseo insaciable, con avaricia. Ni los borrachos, los que toman mucho vino, se emborrachan y ahorita están haciendo las bebidas alcohólicas con tantos químicos que toman y se enloquecen. El cerebro tanto químico que ya no es aquella bebida fresca. Ahora es que te vuelves violento, nervioso, golpeas, insultas. Entonces ahí pues ya lo estás siendo salvo y no vas a entrar al cielo si no te arrepientes. Ni los maldicientes. A veces decimos, no, yo no digo maldiciones, ¿verdad? Pero qué tal que dices mal de otros, es igual. Estás hablando mal diciendo de otros, por eso dice maldicientes. Maldicientes porque no estás diciendo bien. Y el diablo ataca a todas las iglesias con gente maldiciente, es decir, chismosa, murmuradora. Tú ves una persona y en vez de estar poniendo atención a la palabra de Dios, estás, hay esa hermana, mira, y trae, ese zapato los trae desde hace un año. Y que nunca se peina, nunca se baña. Y siempre estás hablando mal. Y el diablo te usa y hablas por teléfono. Hermana, ¿va a ir el domingo a la iglesia? Sí, sí voy a ir. Sí, a ver si no vemos al hermano. Sí se fijó que el pastor ahí andaba con todo el palenque allí, todo lo despeinado. Hasta el pastor habla. Imagínense los pobres que ujieres y demás. Porque el diablo usa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el diablo ataca a los ministros. Él no ataca a los que están en el mundo. Eso ya sabe que los tiene dominados. Pero ataca a los pastores, a los ministros, a la gente de la iglesia. Entonces, el libro de proverbios dice que Dios ama la lengua mentirosa. Porque a veces una mentira no saben el problema, la consecuencia de algo que es irreparable. ¿Verdad? Si tú dices, mira, ha habido casos que tu esposa anda con fulano. No, sí, van y los matan y a veces ni es cierto. Y pues cuando es cierto, de todas formas tienen que, por eso les previene uno que no hagan esas cosas para que no ocurran otras cosas más graves. Dios siempre nos ama. Él quiere que vivamos bien, que nos amemos, que vivamos en paz, que vivamos una vida tranquila. Pero el diablo no quiere y nos usa. Por eso nosotros cada acción que tengamos tenemos que pensar, bueno, ¿y esto qué es? Si hago esto voy a agradar a Dios o al diablo. Y tú vas a decidir, ¿no? Pues agrado a Dios, mejor no lo hago. ¿Verdad? Entonces, voy a hacer, dice la palabra de Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Si tú te pones firme en la palabra, firme en el camino de Dios, Dios te va a dar la victoria. Y es muy difícil a veces porque cada ser humano, dice un dicho, cada cabeza es un mundo. Y Dios nos creó a cada ser humano con un carácter, con una personalidad, con un deseo libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Y Dios nos respeta, pero hay gente que es bien violenta, que es otra muy pasiva y tenemos nosotros que ser conforme a lo que Dios dice. Amén. Entonces, vamos a tratar de estar preparados para, velando, llorando, para que el ladrón no nos agarre desprevenidos. Dicen, y los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos en cualquiera de estos pecados, voluntarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no vamos a heredar el reino de Dios, ni los mentirosos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que llevar una vida recta, agradable, delante de Dios. Y decirle en esta hora, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero cambiar. Tú de tus propias fuerzas, de tu propia voluntad, no vas a poder. Solo Dios es el que cambia al hombre. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Él lo cambia. Dice el Señor que no todo lo que entra a nuestro cuerpo contamina al hombre, sino todo lo que sale del corazón malo es lo que contamina a las demás personas, nuestros amigos, nuestra familia, los hermanos de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor. Y en esta hora yo te invito, habla con Dios. Vamos a orar. Decirle, Señor, escudriña mi corazón. Tú conoces mis pecados mejor que nadie. Entonces, cámbiame. Yo no puedo, pero sí quiero que tú me cambies. Y Dios lo va a hacer, porque Él te ama, porque Él quiere que un día estés con Él en las moradas celestiales. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por la vida que nos das. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra cómo debemos, Señor, estar vestidos con esas vestiduras de gala para estar presentes en las bodas del Cordero. Señor, permite que podamos estar preparados, Señor, porque tu palabra dice que tú vienes como ladrón en la noche. Cuando nadie lo espere, cuando sea de sorpresa, cuando no pensemos, Señor, pero ayúdanos. Queremos irnos contigo y queremos estar preparados para cuando tú vengas, cualquiera que sea el momento, que estemos listos para ir contigo a las moradas celestiales y estar por todos los siglos de los siglos en el reino de los cielos, Señor. Escudriña nuestro corazón, Señor, tú sabes que todos los seres humanos pecamos, unos de una forma, otros de otra. Todos tenemos adicciones a alguna cosa, unos al alcohol, otros a las drogas, otros a diferentes, a la pornografía. Pero, Señor, sabemos que eso no te agrada, pero sí creemos que tú nos cambias y de veras estamos arrepentidos. Señor, te pedimos que tú nos cambies para que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, queremos aceptar ese sacrificio glorioso que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Y quiero que me quique, Señor, todo ese pecado que me atormenta, que no me deja vivir. Estoy cansado de pecar, pero no he podido dejar esos pecados. Ayúdame, Señor. Protégeme, cuídame, levántame, Señor. Pon colirio en mis ojos para que yo pueda ver tu gloria, tu palabra, tu ley. Gracias, te doy, Padre. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tú perfeccionarás la obra que empezaste en mí. Que tú, Señor, lavaste mis pecados en tu sangre preciosa. Yo tengo fe que tú me perdonas porque estoy arrepentido. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, Señor, un día vivir una vida tranquila de paz, de gozo, de amor, de felicidad. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, ten la seguridad que Dios te ha aceptado y tu vida va a cambiar. No porque yo te diga, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Así que lee la palabra de Dios, ponte a hablar con Dios, dile lo que hay en tu corazón, explícale tus problemas, dile que te dé la solución a tus problemas y Él lo va a hacer. Porque Él te ama, Él es Dios, Él está vivo, Él quiere hacerlo. Y Él quiere que un día estés con Él en las mansiones celestiales en el reino de los cielos. Te esperamos en nuestro próximo programa, el próximo miércoles a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Dios te bendiga. Amén. Hasta la próxima. Que Dios te cuida y te guarde. Amén.